Con la comedia Ocasiones Especiales, la temporada municipal de teatro entraba la pasada semana por la Puerta Grande, en uno de los cimientos en que se apoya la amplia oferta que un destino turístico como Torremolinos puede ofrecer a visitantes y, por supuesto, a vecinos de la localidad. Hablamos de la cultura. La temporada de teatro de Torremolinos se convierte así en referencia nacional del género y hasta aquí llegan las mejores compañías, actores, historias y, por supuesto, público amante del teatro, que tiene en el municipio una parada obligatoria para disfrutar de las mejores obras. Tras ocasiones especiales, la siguiente propuesta pasa por el género del musical, tan de moda en los últimos años y que tiene legiones de aficionados de todas las edades, quien no conoce al clásico de la Cenicienta, porque ella, Cenicienta, pone título al musical que podremos disfrutar en Torremolinos en su auditorio municipal el próximo 23 de diciembre. Dirigida por José Tomás Cháfer, Cenicienta es la siguiente cita con la temporada municipal de teatro. Una obra en la que se mezclarán letras con bailes de todos los estilos, clásicos y modernos, en lo que será una recreación actual de un cuento que es patrimonio de todos. El hada madrina, el zapato, el príncipe, las hermanastras... No faltará un solo elemento de una historia que es universal. Para más información, reservas de entradas y venta anticipada en la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, también a través de la línea directa de Unicaja en el 902-360-295 o en internet en www.uniticket.es. Igualmente las entradas pueden conseguirse el mismo día de la obra en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias.